Amigos, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Roros Peales, bueno, este programa se pica y se extiende, yo de todas maneras, ahora más tarde, voy a traer un video donde él, por lo que pasa es que ese video ya había editado este y quería tener toda la atención en esta situación antes de hablar de más de un tópico en este video, entonces, bueno, yo para el próximo video voy a traer varias informaciones en uno solo y meto ese video donde, bueno, hasta Jean Valier dijo que se iba a tatuar un dinosaurio si nuestro amigo Ramón gana en el Mister Olimpia 2022, entonces, bueno, vamos a ver qué sucede aquí, lo cierto, para que muchos puedan entender lo que viene sucediendo cuando se saca de contexto una información es muy peligroso lo que puede ocurrir, yo no estoy diciendo que se haya sacado de contexto lo que ha dicho nuestro amigo Jean Valier, no estoy del lado de nadie, ya lo he venido diciendo, este es un canal informativo, de entretenimiento no mucho, pero bueno, vamos a ir tratando de dar un poquito de entretenimiento, más que todo información y comentarios sobre lo que ocurre en el culturismo amigos, para que lo puedan entender, él borró unos memes que hizo sobre un asteroide golpeando un dinosaurio, también había un meme donde lo había borrado anteriormente, pero yo no tuve la oportunidad de poderle sacar captura de pantalla de un dinosaurio bebé, burlándose de Ramón, ahora, ¿cuál es el problema aquí? él no se imaginó en ningún momento que esto iba a llegar a donde llegó, y por eso es que les digo yo a ustedes que hay que tener cuidado, amigos, brasileños enardecidos, yo no estoy aprobando ningún tipo de conducta, pero quiero que ustedes sepan que ha ocurrido, yo no pises Brasil, porque si llegas a pisar Brasil, te vas a perder la cabeza y vamos a jugar con tu cabeza a fútbol, amigos, da risa de repente, pero yo fuese Jean Valier ni de broma, pisaría Brasil, al menos que las cosas estén bien calmadas después con el tiempo, pero como están ahorita, no, pero ¿qué es lo que sucede aquí? la opinión que él dio, si ustedes me preguntan a mí, está bien planteado, no está bien planteado, sí, cada quien tiene el derecho de querer opinar lo que desea sin ofender, él no ofendió a Ramón, pero ¿qué es lo que sucede? cuando esa información que él da, un medio de comunicación la repite, entonces la que sigue comentarios, cada quien va a interpretar esa situación como mejor le parece, entonces otro la va a interpretar diferentemente, cada cultura es diferente, amigos, todos no pensamos iguales, y menos en cada cultura, el choque cultural, no el idioma, el choque cultural es diferente, brasileños piensan de una manera que no es la misma a la que piensa un canadiense, un canadiense piensa de una manera que no piensa un norteamericano, no un norteamericano, una persona de los Estados Unidos de América, aunque los dos son norteamericanos, y todavía México es Norteamérica, entonces amigos, un europeo también piensa diferente, y en Europa cada país tiene una manera también diferente de ser, cada quien va a tomar esto como mejor le parezca o como peor le parezca, entonces ¿qué quiero decir yo con esta situación? él mismo dice que tiene su opinión, hay que respetarla, bueno, hay que respetar la opinión de los demás también, ahora el problema radica es que él se fue, cuando comenzaron a sabotearlo en su cuenta, él no pensó que eso iba a llegar más lejos de donde llegó, y comenzó a burlarse de los brasileños, con el meme que hizo del dinosaurio, que de repente para nosotros los hispanos, recuerden que los brasileños son latinos, no son hispanos, son hermanos latinoamericanos evidentemente, pero miren, ahí antes de continuar, ocho mil, casi nueve mil comentarios, están en este post, o en esta publicación, imagínense que el hombre lo tienen tan loco, no sabemos que es lo que le habrán escrito por directo, mensajería privada, y bueno, que se tomó la determinación de pedir perdón, disculpas a todos los fans brasileños, dando a entender que en ningún momento quiso meterse con ellos, ahora amigos, esto es lo que sucede cuando usted se comienza a meter con la gente sin saber que pueda pasar, yo quiero darle un poquito de pausa aquí, ok amigos, déjenme leer rápidamente lo que dice aquí, voy a medio hacer una especie de resumen, él comenta, no lo voy a leer, y tampoco voy a dar una traducción palabra por palabra, pero él dice que esto es una manera de legitimizar lo peor, nunca había visto un acoso de esta manera, está asombrado el nivel de algunos fans de Brasil, que no termina de entender por qué y hacia dónde quieren ir, porque ya le han llegado amenazas de muerte, también, por simplemente dar una opinión, donde él cree que Ramón no es lo mejor que se puede ver en el Clásic Fisic, o ser en el Clásic Fisic, es una de las conductas más infantil que él ha podido ver en su vida, ok, él dice también que bueno, es una conducta que a veces por uno pagan todos y terminan dejando a los demás en mal, cuando no son de la misma manera como algunos, eso es cierto, pero, es de esperar que esto hubiese podido ocurrir, ya nosotros sabemos como son los brasileños, con la pasión por algo, no solo el físico-culturismo, pero el problema es que nunca pensó, me imagino, y es lo más lógico, de haberlo pensado, que eso podía llegar hasta tal punto, de tener que hacer un video y pedir perdón, yo lo pensé, amigos, yo no lo quise decir, porque era como mucho, yo dije, bueno, esto seguro que se va a parar cuando él pida perdón, aquí está el mensaje, Ian, espero que tú nunca vengas a Brasil, amigos, me río, porque, porque esto es una tontería, en el sentido de que no debió haber llegado a donde llegó, pero esto es una tontería, entonces por eso es que me río, pero no me río de la situación, porque imagínense cómo se debe sentir él, que terminó haciendo un video pidiendo perdón, ahora lo que dice el chico aquí es Rafael, oye, me gustaría saber si esa cuenta es real o falsa, dice que sí, sí, bueno, si usted viene para acá, para Brasil, vamos a darle lo suyo, y agarrar su cabeza, y jugar fútbol con ella, tú vas a saber lo que es realmente el odio, de los brasileños, el hate, amigos, esto no es fácil, me imagino que, por eso fue que, él se vio haber asustado, recuerden que, la preocupación de él, no debe ser, ir a Brasil, posiblemente él ni siquiera nunca vaya, a Brasil, yo creo que su preocupación es que, estando donde esté, se pueda conseguir un fan, de esos, empedernidos, y bueno, le pueda suceder algo, porque recuerden que, una persona que lo va a atacar a usted, sin usted saberlo, le lleva tres segundos de ventaja, eso es algo que me enseñó mi papá, yo les voy a comentar eso, para que lo puedan entender, aquí está, el meme del, meteorito, matando al dinosaurio, extinguiéndolo, bueno, cuando digo que, para terminar esto, siempre, alguien que lo va a atacar, lo va a robar, va a atentar contra usted, de sorpresa, le lleva tres segundos de ventaja, esos tres segundos, es lo que hace la diferencia, por eso, si usted siempre está, con, cuatro ojos, dos ojos adelante, y dos ojos atrás, siempre pendiente de todo, les voy a decir algo, bien interesante, conozco gente, que, anda armada, y cuando están saliendo de su casa, primero, van y revisan, lo que es el alrededor, de la casa afuera, voltean, y después, es que se meten, a buscar el vehículo, o hacer lo que vayan a hacer, para salir, en el momento que van saliendo, siempre cargan la pistola, en la mano, por eso mismo, amigos, si usted anda armado, y no tiene la pistola, en la mano, cuando vayan a remeter, contra usted, está listo, ahora, si usted tiene la pistola, en la mano, y ve por el retrovisor, y está pendiente, si alguien lo va a atacar, usted puede llevar, una especie de ventaja, y seguro, que nuestro amigo, Ian Valier, pensó en eso, yo puedo estar tranquilo, en cualquier lado, y ser atacado, por alguien, sin yo saberlo, porque sencillamente, es un fan, yo no sé, si ustedes sabían, que la persona, bueno, dicen que, a John Lennon, lo mató la CIA, pero, la persona, que lo asesinó, cuando le estaban preguntando, por qué lo hizo, le dijo que, bueno, él mató a John Lennon, porque habían dos John Lennon, sobre este planeta, y no podían existir dos John Lennon, uno solo, entonces, él, al asesinar a John Lennon, queda uno solo, y bueno, el resto es historia, entonces, hay muchos, casos, en la calle, donde no se sabe, que pueda suceder, lo cierto, que Ramón, es un chico, muy humilde, de una favela, o un barrio, bastante, alejado, de la ciudad, o por eso, es que le dicen Dino, y amigo, ha logrado mucho, y recuerden, que él, tiene gente, que se identifica, con él, siente, que el chico, ha progresado, desde abajo, de la nada, entonces, tengan la seguridad, que Ramón, cuando esté en la calle, así sepa pelear, va a salir un chico, a defenderlo, y a dar la vida, por Ramón, porque ya se ve, que el brasileño, es así, entonces, bueno amigos, este rollo, vamos a ver, donde termina, esto no va a suceder, más de aquí, eso dentro, de cualquier momento, se deja de hablar, pero hay que informar, sobre, lo que está ocurriendo, en el mundo del culturismo, se despide, como siempre, roberos pedales, con la señal de costumbre, paz, y amor. Gracias.